La preocupación se ha apoderado de varias familias del caserío Ojo de Agua en Santiago Texacuangos. Sus casas están a pocos metros de caer y las lluvias son las causantes de esta situación. Es un peligro latente. Los estragos de las recientes lluvias le roban el sueño a varias familias del caserío Ojo de Agua del cantón Chaltipa, en Santiago Texacuangos. La tierra poco a poco ha ido minando y ellos temen perder sus hogares. Aseguran, llevan años tratando de solucionar este problema. Prácticamente aquí he vivido toda mi vida. Y esto no era así. Cada invierno se va derrumbando, se va derrumbando y va quedando más estrecho aquí el terreno y llegando a la base de la casa. Así que por eso lo hemos puesto esos plásticos para proteger algo de las lluvias que caen. Y eso es un peligro para la familia. Ellos aseguran pasan la noche en vela. Escuchan cada vez que caen los taludes de tierra. Año tras año, invierno tras invierno, se han ido de rumbo, como se mira aquí. Estamos al día de la calle, pero en un gran bordo. Entonces nosotros hemos solicitado, cuando se empezó a derrumbar aquí solicitamos, pero no hubo contestación de las autoridades municipales. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Lo que pudiéramos, o nosotros pensábamos, pues que se hiciera quizá un muro de contención para detener ya la tierra que se está yendo allá. Los afectados manifiestan que en reiteradas ocasiones han pedido ayuda, pero hasta la fecha no la reciben. Algunos de la alcantía han venido a ver, pero siempre hasta ahí han llegado. Nos han regalado plástico y ahí hemos estado. Pero como ustedes pueden ver, eso siempre se arruina. Y entonces tenemos que estar siempre ahí al pendiente, viendo qué hacemos ahí por el peligro que está, que estamos bien a la orilla de la calle. Esperan las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y solucionen este problema lo más pronto posible. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.